¡Hey! Hola, 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 muy buenas a todos chicos Aquí estamos en un nuevo video para que en esta ocasión nos encontramos Con la video de reacción al capítulo número 2 de Solo Leveling ¿Vale? Capítulo anterior, muy bueno Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron dando todo Ese increíble apoyo al capítulo anterior Así que vamos allá, capítulo número 2, a ver que nos depara Este capítulito, gente Vamos allá, gente, capítulito número 2 Recuerden dejar su me gusta, su comentario y suscripción, recuerden seguir mi canal de Twitch También, que la tienes acá bajita en la descripción y primer comentario fijado ¿Vale? Espero que se escuche todo bien, si se me escucha un poquito mal Es porque me duele un poco la garganta y tengo gripa Hombre, ya ves, todos estarían tiesísimos, locos Todos ahorita mismo estarían tocando las trompetas en el cielo Un torniquete, ¿no? Ya, está jodida, ¿eh? Ojo, rango A, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ese, loco! Ya, es que está muy ¿Estoy grabando? Sí, menos mal Quedó manco, ¿eh? A veces, ¿eh? Quedó manco Igual que tú en el Apex ¡Arre! No sé si es que nunca te he visto, la verdad Nunca te he visto jugar Sí, sí, esto ya no lo sabemos, ¿no? Sí, sí, esto ya no lo sabemos, ¿no? Creo que sí Oye, fuera de bromas Este anime tiene muy buenos host, ¿eh? Tiene muy buenas, este... Banda sonora Buenísima Y me gusta ¡Esto lo vemos o lo saltamos! ¿Esto lo saltamos, no? ¿Esto lo vemos o lo saltamos? Lo vamos a saltar Luego Yo creo que lo vemos, ¿va? Luego lo vemos, luego lo vemos Ah, esta era la chica que estaba haciendo el examen, ¿no? Para saber qué tipo de... Ah, esta es la hermana Vale De rango ese No, no, no Esto es grabado Esto es grabado Esto es grabado Vaya Pues nada más quedaron los piecitos, tú Lo pulverizó, vamos Claro, pero... Tienen que hacer lo de las reglas, ¿no? Supongo Pues nada más ¡Suscríbete al canal! 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 solamente puede haber una mami me ha jodido y todo a quien se la va a tocar lo que estás haciendo es muy bueno te digo en cuanto a las escenas a la música todo muy bien hay muy poca censura o casi nada y la tercera cual era ah no puse capítulo 2 verdad no tiene piernas o que tiene toda la pinta ¿no? ah si le quitaron una pierna ya se quedó ahora si cojo loco está llegando a su límite o que pasa si no yo supongo claro ¿cuál era la última regla es que no me acuerdo loco ¿cómo? 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 detente ahora van a tener que dar una ofrenda o algún sacrificio creen Dios claro sabemos todos a qué se refiere ¿cómo? 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 nada claro claro puede ser que a lo mejor una sola alma no es suficiente Sí, ¿ves? Entraron ellos tres Y este ya son cuatro Y son ahora sí cuatro llamas Tienen que ser más, loco Tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene la pinta De que van a hacer falta dos más Antes de los siete días Ah, vale, vale, vale Esto es bueno Esta información nos faltaba también Pues prácticamente saldrán, ¿no? Claro Se me hace raro, loco Ahora viendo aquí, ¿sabes? Esto es la vida normal Por así decirlo O sea, el mundo normal Claro, como te acostumbras tanto al otro Pues ahorita mismo ya este Ya no te acostumbras tanto, ¿sabes? ¿Ves qué te digo, loco? Faltaba más ¿Ahora qué sucede? Ahora ya no sé qué va a pasar, ¿verdad? Supongo que tendrán que poner a alguien en medio, ¿no? Ah, ese es el tiempo, ¿no? Las Claro Sí Claro, o sea, les está dando tiempo Para este, loco Algo duro Ah, vale, vale, vale Vale, ya me estaba creando yo Mi propia idea, loco, tú Me ha fumado algo, gente Los medicamentos me están haciendo efecto Ahorita, de momento Claro Uno tiene que sacrificarse, ¿no? Porque van a poder escapar todos Pero es la excepción de uno, supongo Aquel que cree, se va a poder salvar, ¿no? Claro Claro, es que hay que creer, loco Hay que tener fe Claro, también Pero Hay que creer, loco Si no crees Es que si te vas Es como decir que no crees, loco Entonces la habrás cagado Tienes que creer Tienes que creer Tienes que creer Tienes que creer Losgate Tienes que creer Tienes que creer No es como un hambre Tienes que creer Que venga Tienes que descenderme No Me Allила Tienes que hay No Tienes que No Tienes que P Fam// Tienes que a vivir loco buenas noches así como creíste en sus mentiras bueno puede ver la verdad es que hay que creer loco hay que tener fiel fiel sabes hay que tener fe y 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 madre mía ya se quedó en un brazo ahora me encanta que se vea así se los digo de verdad sé que ya lo he repetido demasiadas veces pero es verdad me encanta pero como está jodido el diablo loco ahí está el sacrificio en el ritual valor de los débiles si decides no aceptar hombre aceptamos ya que qué qué está pasando es el ending no me jodas loco me lo vas a dejar ahí maldita rata de cloaca pero bueno me dejaron justito ahí me dejaron con las ganas loco igual que me espero ahora gente buen capítulo la verdad me gustó bastante si ustedes también recuerden dejar su me gusta su comentario si quieres recordar la verdad que ya no sé lo que digo la verdad pero recuerda seguirme también suscribirte comentar para que youtube me recomienda más gente y sin nada más que decir gente bueno muy buen capítulo ya te lo digo me encanta como se mira me encanta también la banda sonora que le ponen me casi no le meten censura eso me me da para arriba la verdad así que bueno muy bien la verdad y sin nada más que su gente pues les mando un fuerte abrazo un besito y nos vemos en el próximo vídeo chau chau gente